Reynard Sinaga, considerado el violador más prolífico de Reino Unido, se llevaba a sus víctimas a su apartamento y les drogaba hasta la inconsciencia antes de cometer la agresión. La droga que usaba se llama GHB, y después de que Sinaga fuese hallado culpable de 159 delitos sexuales, incluyendo 136 violaciones, la ministra de Interior británica, Priti Patel, hizo un llamado al control de drogas de este tipo. Sinaga esperaba a las víctimas fuera de clubes nocturnos en la ciudad de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, y de alguna forma se las ingeniaba para llevarlas a su apartamento, drogarles y agredirles o violarles sexualmente. Sin embargo, los violadores la usan como un arma. Una encuesta reciente en Reino Unido estima que más del 25% de los entrevistados fueron sexualmente agredidos mientras estaban inconscientes. GHB es una droga distinta, pero prácticamente idéntica a otra sustancia llamada GBL, gamma butirolactona, una sustancia legal vendida industrialmente que, cuando entra al cuerpo, se transforma en GHB. Juntas, se les conoce como drogas G y ambas están disponibles en forma de líquido claro, inodoro y aceitoso que puede diluirse en refrescos y otras bebidas y luego consumirse. Las drogas G pueden provocar un estado de euforia y un incremento del deseo sexual. Pero un aumento de la dosis, incluso de menos de un mililitro, puede resultar fatal. Una sobredosis de droga G, lo cual es muy posible cuando se combina con alcohol y otras drogas, puede crear incoherencia, convulsiones, pérdida de consciencia y paradas respiratorias. Es una droga que supone un alto riesgo cuando las personas están de fiesta y la usan para divertirse. Una gota extra de esta droga y a los 20 minutos te quedas inconsciente, advierte el psiquiatra Adam Binstock, fundador de Global Drug Survey. De acuerdo a datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas, en Inglaterra y Gales ha habido 120 muertes vinculadas con GHB entre 2014 y 2018. Sin embargo, el número total podría ser mucho mayor. Esto se debe a que la comprobación de presencia de GHB no forma parte de una prueba toxicológica rutinaria después de una muerte repentina. De los hombres homosexuales y bisexuales que han consumido la droga y que respondieron a una encuesta organizada por los medios BuzzFeed News y Channel 4, el 28% admitió que habían sido sexualmente agredidos. Patrick Strudvik, editor de temáticas LGBT en BuzzFeed News y presentador del documental de Channel 4 Sex, Drugs and Murder, Sexo, Drogas y Asesinatos, llamó a la droga gel arma preferida de un violador en 2020. ¿Por qué puede ser añadida a la bebida de alguien sin que se den cuenta y por qué fácilmente provoca inconsciencia? En consecuencia, es la adecuada para ser usada por los depredadores, dijo Strudvik. Otro obstáculo para saber la escala real del problema es que las víctimas no lo reportan con frecuencia a la policía, de acuerdo al profesor Binstock. Las personas pueden sentirse inseguras sobre lo que sucedió o si realmente ocurrió un crimen. También pueden sentir vergüenza, culpabilidad y miedo de que les revelen información que quizás consideren bochornosa, comenta Binstock. La dependencia a este tipo de drogas se puede desarrollar rápidamente y Binstock advierte que cualquiera que la ha consumido diariamente no debería parar sin primero solicitar ayuda médica. Como otras drogas ilícitas, la prevalencia de G es difícil de rastrear. Al menos en Reino Unido no aparece en las encuestas nacionales sobre consumo de estupefacientes. Sin embargo, Strudvik dice que es muy fácil de encontrar y comprar si sabes dónde buscar debido al agujero legal que permite la venta industrial de GBL como decapante de pinturas, por ejemplo. Las compañías la introducen en Reino Unido y la publicitan en Internet. Una vez se vende en grandes cantidades, los vendedores pueden distribuirlas en dosis más pequeñas a través de aplicaciones de citas como Grindr, la popular herramienta para hombres homosexuales o bisexuales, dice Strudvik. GHB ha sido clasificada como una droga de clase C desde 2003 en Reino Unido, lo cual quiere decir que los castigos por posesión pueden ascender a dos años de prisión y multa ilimitada y por distribución hasta 14 años y sin tampoco límites en sanciones económicas. Para el Dr. Binstock, un incremento en su clasificación como droga no supondría ninguna diferencia a su uso y desmotivaría a las personas en la búsqueda de ayuda. En su lugar, considera más efectivo poner el foco en la educación de las personas, ya que de esa forma pueden usarse de forma segura y se promueven conversaciones honestas sobre su uso. La familia de Eric Michels, quien fue asesinado con una sobredosis de GHB en 2018, ha hecho campaña para intentar que esta sustancia sea reclasificada como clase A, es decir, que los castigos por posesión y distribución sean mucho mayores. En ese reportaje, el Centro de Información para la Educación y el Abuso de Drogas de Perú, Cedro, alertó que durante el verano de 2015 la venta de GHB se había popularizado en las playas de Lima.